Hola, hola. Buenas tardes, mi gente. Miren aquí con otro videíto más que va a preparar ahí esa chica. Las chicas más que todas, las dos están ahí. Y ya les va a decir y ver cómo va a preparar ese rico pollo. Vamos a preparar un pollito en salsa natural, mi gente. Vamos a usar cinco tomates, chile y cebolla al gusto. Y le vamos a poner relajo. El relajo nosotros acá en El Salvador le decimos el que lleva hoja de laurel, lleva orégano, lleva chile guaco, lleva ajonjolín, lleva semillas de pepitoria, maní. Este ya está doradito. Ya se tostó. Está bien tostadito. Ya está doradito para tomillo. Ya está dorado. Para todo eso licuar en la salsita. Licuarlo en la salsita y ponérselo al pollo, pero el pollo lo vamos a dorar en crudo. Así es. Solo con mostaza, pimienta y sal. Ahí le vamos a poner un sazón de goya también. A la salsita. Y vamos a usar tres libras de pechuga. Solo pechuguita, mija. Esto lo vamos a estar usando. Para que va rico ese pollo. Y acá, miren, con la manita se revuelve bien para que baje la mostaza. La mostaza lo que hace es que le queda como más doradito, ¿verdad? Sí. Lo vamos a dorar en crudo porque gana más sabor. Es otro sabor, así va. Así es. Ya va a quedar riquísimo, bien doradito. Y así es. Y solo se está picando el tomate ya para hacer la salsa, miren. Así es, miren. Como ahí está con salsita natural, todo es natural, miren. Este pollo o esta salsa lo usamos a veces ya para Navidad, para los panes con pollo. Así se prepara. Se le ponen otros ingredientes más, pero ahorita solo así lo vamos a poner con relajo. Y queda un sabor de chuparse los deditos. Vamos a servirlo con un arrocito y una ensalada. Así vamos a estar almorzando el día de hoy. Este pollo también usted lo puede adobar desde un día antes para que le agarre más el sabor de todo. Si a usted le gusta el ajo le puede poner ajito picado, cebolla, lo que a usted le guste acá para que le agarre más sabor. Así es, mi gente. Bueno, miren, mi gente, ya se ve la cacerolada de pollo doradita y también ya licó la salsa de esta licuadita. Miren, ve bien rojita. Y el color se ve así por el relajo también. Sí, ajá. Ajá, como el relajo queda bien tostado, ¿verdad? Miren, ya se va a poner la otra parte del pollo. ¿Verdad? Para que... Ya le vamos a mostrar donde le agregue la salsita. Así es. Vaya, miren, qué rico se mire el pollo. Ya está bien doradito. Está bien doradito, miren. Vale, le voy a agregar la salsita. Miren, qué rico. Bien rica se ve. Salsita natural, pura. Y le vamos a poner el sazón de goya. Póngale un poquitito más de agua ahí porque en todo lo que herve se va... ¿Aquí? Sí, va. Se va a consumir y va a quedar reseco. Le vamos a agregar el sazón de goya y una pizquita de sal. Ajá, para que agarre buen sabor la salsa, ¿verdad? Fueron Navidad a ver si entro ya. Ajá, jajaja. Ay, te lo es rico. El pan no salió. Sí, está bien. Y el otro boladito, ¿qué es el hecho? El escabecho. No, a la salsita, ¿cómo se llama? Ah, el curry. Ajá. Este le da, este le da también saborcito, color. Olor. Sí. Olor. Así es, mi gente. Olor, sabor, sabor. Ya van a ver cómo se va a cocinar eso bien de darle y darle like. Esto se va a tapar y se va a dejar cocinar que quiera por otros 20 minutos. Así es. Ya les vamos a mostrar cuando esté. Este pollito ya está, miren qué rico. Ya les vamos a mostrar cómo lo vamos a servir, ¿verdad? Así es. Miren si le está poniendo la salsita. Esto está exquisito de chuparse los dedos. Ajá. Vamos a poner cilantro, ¿verdad? Para que adormen cuando se sirve con su arrocito y su ensalada. Este es, este es a su gusto. Al gusto del cliente. Miren qué rico. Esto está y huele bien rico también. Bien rico, mi gente. Miren. Lo puedes dar con un poquito. Miren qué rico. Así es, mi gente, que ahí están las recetas si se lo quieren preparar. Esperamos les guste el video, nos sigan apoyando y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!